1, 2, 3 ¡Aquí me gustan los colores! Alquimines, un pequeño murciélago, era uno de aquellos animales que temían a la luz y los colores. No podía acercarse a la luz y crecería en la oscuridad de un taller de antes. Comúnmente, Alquimines siempre lo suele visitar a ellos, un muchacho loco que le gusta a la luz y los colores. Ese era el personaje que le demostrará que los colores son lo mejor. Amariza símbolo de alegría y vitalidad, complemento ideal. Es naranja, que va a vigor por donde lo ves. Luego, más abajito, aparece el verde clarito, que como un poquito, es hijo de la naturaleza. Azul como el mar, es lo más puro que importa la luz. Tomo, símbolo de amor y confianza es lo que me gusta. ¡Aquí me gustan los colores! ¡Aquí me gustan los colores! ¡Aquí me gustan los colores! Después de las travesuras, organizadas por Alquimines, el son de Cisio, salgarlo directamente desde el centro. ¡Aquí me gustan los colores! ¡No, si me gustan los colores! ¡Aquí me gustan los colores!